El Cielo de la Máquina la cordillera de Caricari donde se encuentran las lagunas, pero ese mineral no se las puede explotar porque aquí se sufre de agua y aparte de eso la minería contamina mucho, entonces ahí están las lagunas artificiales, entonces faltaría agua para Portilí, por esa razón que no se las trabaja. La cordillera de Caricari es la que tiene más rocas, con una especie de cara también. Creo que lo han hizo. Sí. Lo han hizo.